Hola, yo soy Edgy, el día de hoy en GTA V El Tren Tomas ha reaparecido Pero no el Tren Tomas normal Sino el Tren Tomas .wx Ha aparecido en mi GTA V Y en este momento tienes que darle like Al video, si no te voy a lanzar Este like de oro que está Pesadísimo, la verdad es que No pesa nada, pero dale like si no te lo Voy a lanzar ahora mismo, no le has dado Like, ok, te lo advertí, eh Chocolabro, ahí te va, dale like Ok, no le has dado like, verdad, ok, va Uno, dos, hua Están bien, verdad, no le dieron like al video Pero bueno, ahora suscríbanse al canal Si saben quién es este Tren Y comenta el nombre de este Tren Para salir en el próximo video Tienes que ser el primero, así que Vamos, coméntalo ahora mismo Hay algo muy importante que tengo que contarles Y es que un Tomas.wx Ha aparecido En mi GTA V Dirán, no manches, Edgy, ¿de qué me estás hablando? Ahorita lo van a ver, ahorita me estoy dirigiendo Últimamente han pasado cosas muy raras En mi GTA V, son las 17 Tenemos que estar a las 3 de la mañana En alguna vía del tren Para estar observando Para ver qué sucede Porque de las cosas raras Que han estado pasando Es nada más y nada menos Que la gente desaparece Luego vuelve a aparecer Los autos desaparecen Y luego nuevamente vuelven a aparecer Entonces últimamente ha estado muy raro Y eso me recordó Hace como 8 meses, 9 Cuando yo capturé a Tomas.exe Y el día de hoy, al parecer Ha regresado Yo lo dejé completamente inmóvil Yo hice mi trabajo Yo terminé con él Pero realmente no sé qué ha pasado el día de hoy Que ha regresado El día de hoy Nuevamente están pasando esas cosas raras De hace un tiempo Entonces en este momento Venimos Y estamos listos Para capturarlo Aunque ahorita se pueden dar cuenta Que el tren es normal El tren es completamente normal Me puedo subir Me puedo bajar Espero ¿No subimos? No, no se puede Bueno, es que no me subí bien A ver, esperen un momento Ahí me subo Bueno, este Yo así Así me subo, ¿no? Pero bueno Eso no es lo importante Lo importante es que Son las 18 Vamos a esperar a las 3 de la mañana A ver qué sucede Gente, no me lo van a creer Pero esta es mi moto No, es broma No, es broma Estoy aquí en este hermoso En esta hermosa noche Que pueden ver Las estrellas Están muy padres Y bueno Ahorita en este momento Son las 2.43 de la mañana Estoy esperando Al tren Tomas.exe Justamente aquí Con mi super linterna potente ¿No? Y pues nada Ahorita no ha pasado nada Estoy atento A ver si escucho algún ruido Y como pueden darse cuenta Hay autos Sí, eso es bueno Pero personas no veo Espero no estén pasando Las cosas raras Que les digo Que siempre suceden Estoy pues nada Esperando aquí A ver en qué momento Pasa el tren Tomas Son las 3 de la mañana Las 3 de la mañana Ahora mismo Vamos a esperar un momento ¡Wow! Se escucha el tren ¡Oh! Ahí viene ¡No! ¡Ey! Pero eso es normal Me voy a subir Voy a intentar subirme La parte de atrás Me subo por la parte de atrás ¡Vamos Franky! Se atrepa Franky ¡Perfecto! Oigan, no es el tren Tomas Ok Me voy a ir por si acaso Me voy arriba del tren Por si acaso Llego a ver algo Algo raro Algo extraño Cualquier cosa Ustedes comentenmela Voy a irme por aquí ¿Qué tal que se transforma Unas millas más adelante? Vamos a averiguarlo Ahora mismo Voy a ir hasta la parte de adelante Para cualquier suceso Cualquier cosa Yo verla Y comentarles absolutamente Todos ustedes Ok No Es normal Vean esto O sea El conductor va aquí adentro ¿Eh? ¿Dónde está? Lo acabo de ver A ver Por esta parte Sí, miren Ahí está No puede ser Ok Me voy a subir otra vez Perfecto Y pues bueno Vamos a esperar un poco Vamos a avanzar un poco más A ver qué sucede ¿Qué pasó? Ven Venía en el tren Y desapareció ¿Hola? No, no, no ¿Qué hago aquí? Ok Seamos pacientes Mi gente No pasa nada Yo tengo todo bajo control Por aquí Estoy completamente solo Ahí viene el tren Ok Tengo todo el cargamento Tengo todo el cargamento Para cualquier cosa extraña Yo actúo ¿Qué hora es ahorita? En este momento Son las 4.17 de la mañana Ok Ok Está pues No, no No va a amanecer ahorita Dile que decir Aperas no va a amanecer Pero no No es cierto Bueno Este Qué nervios Qué nervios Y ni siquiera cómo irme de aquí O sea Puedo bajar ahí Y conseguir un auto Pero realmente está muy difícil Voy a esperar el siguiente tren A ver si veo algo Subirme E irme en él Hasta la ciudad Sigo esperando el tren Mi gente No ha pasado Estoy atento Tengo todo el arsenal aquí Por cualquier cosa Por si tengo que hacer algo ¿Qué es eso? ¿Hola? Ey Ey Detente 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 Ey No Oh What Ey Ese no es el tren Tomás Ese no es el tren Tomás ¿Qué rayos es eso? Ahí viene el tren también What Ey Esperen un momento Voy a Acabé con él Pero Pero Ese no es el tren Tomás Punto ese Ese es el tren Tomás Nada más No me digas que aún no encuentro A tren Tomás Doble X Oigan Ese tipo me estuvo siguiendo Algo así Se me va el tren Corre Frank Logré subirme al tren Oigan Ese tipo Me habrá estado siguiendo No lo sé No lo sé Si ustedes vieron algo Por favor Coméntenlo Coméntenlo Para ayudar mi cuenta Y bueno No Ese no es el tren Tomás Punto doble X Ya son las 5 de la mañana Está nada de amanecer ¿Será que me tendré que esperar Otro día Para encontrarme Al tren Tomás Punto doble X Imposible entrar No puedo entrar No puedo entrar a la cabina Va a ver No manches No ¿Solo es uno? No Aquí está otro Y cre... Ay, ay, ay Madre mía Me va a dar algo No puede ser ¿Cómo me voy a librar de esto? Gente Necesito de toda su ayuda En este momento Invoquemos Al Tito Trevor ¡Trevor! No manches Soy Trevor Y estoy súper cerca De este lugar Vamos a acabar Con esos tipos Ahora mismo Tienen a Franky Alguien solicitó El apoyo Del Tito Trevor ¡Uh, uh, uh! Vámonos Vienen a por mí Vienen a por mí No puede ser Franky Muévete carnal Ahí está No tenemos No tenemos Franky Increíble Increíble ¿Qué hora es? Recuerden que tenemos que esperar A las 3 de la mañana Para ver el próximo tren Franky Pero dale Brother Dale Hemos acabado Con esos 3 minitomas ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡No! Ahí viene ¡Viene! 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 ¿Pero por qué me estoy yendo? ¡No manches! Esperen un momento Venía justamente Detrás de nosotros Ustedes lo vieron Era real Pero Miren esto también No hay nadie En las calles De GTA V Puede estar completamente solo Y el tren que venía Ya no está ¿Será que solo vino Por los mini Tomas Que estaban Aquí? En ese momento Ya no hay nada Son las 23.30 22.30 Perdón Y no Todo está Demasiado calmado Demasiado tranquilo Voy a ir con Trevor Me va a hacer compañía Vamos a esperar A las 3 de la mañana El siguiente tren 2.46 de la mañana Está a punto de suceder Puede que nos encontremos Vamos al Thomas.wx El día de hoy No hay ningún ruido Está completamente Todo solo Y tengo la compañía De mi buen amigo Trevor ¿Verdad Trevor? ¿Verdad que sí? ¡Adiós Franklin! ¡Ey! ¡Trevor se va! ¡Trevor! No puede ser Porque me abandono aquí Ok ¿Qué hora es? Son las 3.12 de la mañana Ok Vamos a esperar un poco más Puede que en cualquier momento Aparezca El tren Thomas.wx Se escucha Se escucha ya Se escucha algo Gente Estamos aquí No puede ser Es horrible No tiene nada que ver Con el Thomas X anterior Este es mucho más raro Vean esto Vean la forma que tiene Tenemos que tenerlo Tenemos que tenerlo Tengo que irme corriendo Me va a agarrar Me va a agarrar Me va a agarrar No puede ser No puede ser Gente fue un gusto conocerlos Nos vemos en la próxima Eso si me dolió Pero ¿Por qué caí aquí? Y vean esto No hay nadie Está completamente solo Bueno Voy a agarrar un jet Y mi misión va a ser acabar Con el tren .wx Vamos a hacerlo Tengo lo necesario Para terminar con este Tren Thomas .exe Ahora mismo Así te quiere agarrar tren Así te quiere agarrar Vamos Vamos a dar un poco de vueltita Por aquí Uf rayos Se ha salvado Se ha salvado ¿Dónde está? Ahí viene Ahí viene Va a ser completamente Su final ¿Están listos? Le damos con todo el power Vean esto Y está completamente solo Como que no quiere ceder ¿Verdad? Como que no quiere ceder Creo que le he dado Creo que le he dado Perfecto Expulsión Vamos a ver si es cierto Abrimos Perfecto Descendemos Y vamos a ver Si he acabado con él Bueno Era más epic Con mi cabeza Lo logramos por completo Sí Sí lo logré Lo logré He terminado con el Tren Thomas .wx Sé que es el nombre Tan más largo en el mundo Pero bueno He acabado con él Paso por aquí Vamos a verlo Me lanzo por esta parte Y lo vemos Desde la parte de aquí abajo La creepypasta era cierta Tren Thomas sale De este Que es como un caparazón Sale por completo Y es un gusano Todo regresó a la normalidad ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Uh! Bueno Vámonos antes de que ocurra ¡Ay! ¡Uh! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!